saludos chicos pero que se sientan súper bien en el día de hoy les voy a enseñar cómo ocultar magi a todas las aplicaciones tanto de banco como juego para que le funcione a la perfección como pueden ver esta aplicación del banco no me funciona tampoco este juego no me funciona porque me detecta el root entonces el día de hoy les voy a enseñar cómo corregir eso también le voy a enseñar a certificar en la tienda del google como pueden ver nuestro certificado no puedo abrir juegos no puedo tampoco abrir aplicaciones de banco en el día de lo voy a enseñar de una manera súper sencilla vamos a abrir el magi como pueden ver este es el magi que tengo instalado estos juegos y esta aplicación del banco desde que detectan a magi no pueden abrir porque no son compatibles con magi entonces hoy yo les voy a enseñar cómo poder solucionar este problema que vamos a hacer vamos a instalar este módulo que tenemos aquí como pueden ver que lo voy a dejar en la descripción para lo que descarga para que lo descarguen vamos a instalar si instalamos fácil luego lo damos para atrás para atrás perdón aquí vamos a configuración y vamos a confirmar que tengamos estas dos opciones activadas si no la tienen la activa le va a pedir que los reinicien pero no reinicen todavía aquí también esto vamos a encontrar al magi vamos a encontrar vamos a poner mucho o cualquier nombre que desee pues yo le pongo mucho mucho le damos que entonces esto va a cargar le va a pedir permiso aquí como pueden ver aquí le va a pedir permiso le vamos a aceptar le vamos a agregar y estaría listo esa parte de encontrar el magi ahora le damos donde dice como pueden ver tienen que estar activado estas dos opciones si no no le va a funcionar el truco o el método aquí usted va a seleccionar la aplicación o el juego que usted quiere que no lo detecte magi como pueden ver tengo está estos dos juegos seleccionamos todo aquí la moda aplicación en el sistema y buscamos la play a los servicios de google como pueden ver a buscar los servicios de google también lo activamos y vamos a activar esta opción es muy importante que tenga activada esta opción tengan en cuenta esto como pueden ver tienen que tener estas dos opciones activadas aquí estaría listo esta opción activada tienen que estar no enfoca bien pero ya ustedes ven aquí si pueden ver aquí no se le damos para atrás aquí vamos a entrar de configuración y buscamos en aplicaciones a buscar en aplicaciones ver aquí los servicios de google y la play store que vamos a hacer vamos a borrar los datos le damos a borrar los datos vamos a buscar almacenamiento ver aquí y le damos a borrar los datos entonces a buscar los servicios de google también aquí lo buscamos y le borramos los datos es un método muy sencillo y muy práctico como pueden ver ahora que vamos a hacer vamos a reiniciar el dispositivo lo vamos a reiniciar para que esto suje efecto como pueden ver chicos al subir el teléfono ya estaría solucionado el error si no le funciona un juego porque detecta el ruso solamente tiene que hacer este método y tienen que encender el juego como yo lo encondí en la lista de negación para que no lo detecte el mayo como pueden ver muy fácil muy sencillo así que pueden tener mayo instalado pueden disfrutar de su juego al mismo tiempo y su aplicación de banco vamos a esperar que sube el teléfono para que comprobemos que esto esté súper bien que no se le olvide tienen que encender el juego que que no le le funcione o le detecte mayo vamos a abrir mucho y como pueden ver de nuevo vamos a dar a configuración y vamos a encender de nuevo los servicios de google como los servicios de google vamos a encender nuevamente sistema le damos play porque se va a desactivar cada vez que reiniciemos se va a desactivar pero esto una sola vez que lo vamos a hacer ya esta vez después puede reiniciar su teléfono no va a tener ningún tipo de problema esta vez solamente para para que le funcione esto que vamos a hacer tiene que dejar esta aplicación ver aquí se lo voy a dejar en la descripción también con esto que lo vamos a certificar y miren aquí como pasó el certificado vieron al principio que no pasó el certificado ya pasó ya estaría listo ya puede desinstalar esta aplicación si quieren ya y ya estaría listo ahora vamos a confirmar que abran las aplicaciones como pueden ver aquí es esta no me funcionó porque no la encendí en la lista de negación tienen que encenderla para que le funcionen perfectamente aquí no aparece porque estamos en sistema tengo que que cerrar esta opción queremos cerrar esto ahora sí ahora vamos a buscar como pueden ver ya aquí la vamos con de tenemos que seleccionar todas las opciones y aquí miren cómo no va a funcionar perfectamente miren aquí no funciona perfectamente ven como no funciona a la perfección porque ya la encendimos y tiene así mismo tienen que encontrar aplicaciones y encender los juegos que este tema tanto como formar y entre tres mire está juego como como ya abre normalmente vieron que al principio no quiso abrir porque detectaba magia ya funciona a la perfección como pueden ver aquí vamos a darle permiso tengo que descargar todos estos datos solamente descargar este juego para comprobar para que ustedes vean en el vídeo que funciona totalmente este juego también al principio no me quería abrir porque detectaba magia entonces realice este proceso como ustedes vieron y ya me funciona a la perfección un sinnúmero de juego ahora están detectando a magia y no son compatibles así que tienen que hacer este proceso para que solucionen a la perfección todo esto y vieron que sencillo es hacer este método así digo que me agradecería que se suscriban a mi canal que apoyan este vídeo a cada uno de sus compañeros se lo compartan para que vean que si se puede jugar con magia como pueden ver ya solucionamos ese problema así que lo solto y le pido de favor y le doy al mismo tiempo gracias por ver este vídeo que compartan en los grupos de telegram a sus amigos este vídeo para que vean cómo se puede solucionar esto ya ustedes saben muchas gracias y hasta el próximo vídeo y